Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Sento, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis, más tres y runas en la descripción, nos toca contra Garentou, yo que sé, vamos a ver qué tal. Espérate, Dope, saco yo primero la mía, después la saca Strip, después la saca Fruta. Y bueno, ya estamos con Fruta, con Dope y con Nisma aquí en Kurs. Fruta, ahí. Ahí, ahora es cuando saludáis y eso. Ahora es cuando decís hola y... Hola, hola, hola. ¿Qué están? Encima que os digo, joder. Muchas gracias chicos, que simpáticos sois, por favor. Me vas a bankear, ¿no? Así me gusta, así me gusta. En TC no puse a E, me agitearé solo. Aunque hombre, con todo un Garen, pues tampoco creo que pueda pusear. Va a ser un poco coñazo la partida, aunque... Es que línea Garen con el tema de la E. Me vas a ganar a gitear, me vas a traer la Q. Uff, casi pierda esa mina. Uff, casi pierda esa mina. Eh, ¿con la Leona se ha tanqueado el Red? ¿O se han hecho los bichitos? Ah, no, no pueden los bichitos. ¿Entonces cómo es que está la Leona a mitad de vida? Puedo los bichitos porque sale muy tarde. Habrá tanqueado el Red. ¿Quién es el jungle enemigo? Graves, pues eso. ¿Un Graves? Ya, no sé. Con la pasiva sí puede, yo no sé. Se le habrá ido a la pinza o... No sé. Ojo, sí que juega defensivo este Garen. Por si acaso. Espérate, no toco la E. Espera, espera. 16 segundos, eh. Para la E. Va a hacer bicho al Río, si quieres, mientras. Hostia, el gordo, coño. No, bien. No he perdido el gordo. Me cago sin perder el gordo. Por favor, vale. Ya tengo la E, Alice. Claro, te esperas. ¿Cómo va eso, no? Ole. Tranquilo, ¿no? Esa mierda, ¿no? Ahora te esperas. Mierda. Mis 100 sentidos en el gordo y no le doy el básico. Tira el stun cuando le tire yo la E. Cuando creas que se le vaya a ir al timing. Vamos. Ahí, está buena. No, ha sido buena. Ha gastado flash. Sí, ha gastado flash. Word. Así que ahora hagan que en cuanto puedas y ya skill. Ah, asegurada. Vale, creo que se irá a base. Oh, me parece que se la lleva a pushar. Sí, pero muy bien que se va a quedar. Ya, sí, yo la verdad que... A lo mejor es... No, no creo que se haya quedado en torres ni de coño. Vamos a pushar. Vamos a intentar llevarle la siguiente oleada, la siguiente oleada a torres. Aunque tiene TP, así que... Vale, el creeps está por la zona de abajo, por aquí. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Vale, vale, vale. Bien. Ahí con la W, me ha aguantado bastante. No se va ha quedado, ¿eh? Uy, esa leona. Dos R con la bajiva. Gracias está por la zona de abajo. Sí, ha vaqueado porque tiene botas. Ha vaqueado, ¿eh? Ahí está, jajaja, el buen juego de pies, buena tío, ¿te he ido a buseo? Si, si, buseo conmigo, ahora no tiene dp, tengo flash además, si viene rave, me han tirado a mi, estas de coño, vale perfecto, ahora hemos puesto esta línea porque todas estas oleadas la va a perder, ¿vale? Ya está. Uy, ese salto, buena. Tengo escudo. Lanzaje al, pero no te llego. No, si me llego, si me llego. Si, hostia. Claro, he vivido gracias a eso. Oh, muchas gracias por el follow, Pedro. Y... Oh, hostias, os lo hacéis, ¿eh? Si, te lo haces. Ahí está, buenísima, chicos. Y os hacéis a Leona, ¿eh? Vamos, chicos. Vosotros podéis. Oh, hostias, hostias, ahí. Buena, buenísima. Oh, y lo mío, tío. Y se la queda a Raves. No me jodas. Qué mierda. La Leona no me tocó. Qué asco, tío. Oh, por qué putada. Bueno. Lo bueno es que me da para espadón. Podría haber salido peor, ¿no? Sí. Y me ha quedado dos kills. Da igual. Hemos sobrevivido a... Dos gags. Es que dices de... Llevo dos kills. Y de... Y dice... Me da igual. No, he tenido gente maja también. Y a veces malos. Están los de... Están los de... No importa y están los de... Me cago en tu puta madre. Me voy a FK. Exacto. Exacto. Sí, me da... Vale, tengo ulti, chicos. Chicos, tengo ulti. Tengo ulti. Ok. Lo bueno es que a nivel 6, o puedo apartar al Kog'Maw, o puedo apartarlo a Leona, si se te tira encima. Y si tú te metes en medio de los dos con el salto, puedes ir ahí todo YOLO, que yo con la R no sé. Es que este combo... Vale, está bien. Vamos a mantener a Garen en torre, así pierde farmeo en bajo torre. Yo cuando tengo wards, el tal lo pongo en el set ese de abajo, ¿vale? Si tal, a menos que tú no tengas wards... Tengo el trike. Hay que tener cuidado porque me puede venir grave perfectamente. Vamos a guardear. Ahora, en cuanto puse esta oleada, voy a guardear. Tienen wards. Vale. Dios. Vale, perfecto. Vamos a guardear. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Tengo ulti, eh. Voy, 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 voy. Vamos. Coño, pensé que aquí ibas a tanquear. Ahí. Pillaos, eh. Pillaos, pillaos. Ahí está, buenísima. Ven aquí, Elise. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Nooo, ¿por qué me tanqueo la puta torre? Ah, vale. Buenís... No, pero Lulu, ¿por qué le das para matar? Pero le... Va, a Leona, a Leona, a Leona. Espérate, que no tengo la vez. Vale. Eh, tanquea tú. Tanquea tú, Lulu, y salte. Tanquea y salte, ¿vale? Después. Hostia, he caído por la otra. Nooo, no te hagas East. Y se la... Ay, Dios, qué asco. No te hagas East. Joder. Nada, vamos a pusear esto. Ah, bueno. Está bien. Hemos muerto los dos por la torre. Sin que nos atacase nadie. Ahí lo que te decía era eso. Te metías tú en plan... Lulu. Te metías, tanqueabas. Me metía yo con la E, pillaba a Leona con la E y tal. Y luego ya te salías y ya tanqueaba yo. No pensé que fueran a morir, la verdad. De hecho... Aunque bueno, con el simple hecho de haber pillado a Leona con mi E, habría empezado a tanquear yo, así que... A mí lo que me pasó fue que... Intentar ir a por la Leona, pero no sé por qué, recibí un torretazo de 300 de daño. Es ese. Es ese top, eh. Porque había tanqueado. Había tanqueado yo ya, golpe. Y te he pegado más fuerte. La putada es que ahí no sé por qué has intentado meter ahí esto, Elise. Ya era de dejarme a mi tal, pillaba que la E y luego ya entonces en C se trabas. Y me he quedado sin assist por eso. Si es una mierda... Uh, tengo el red. Hay que aprovecharlo. Pero vamos muy bien, vamos genial. Ahí, el red, el red. Vale, bien, ha gastado flash. Un careno F. Buen tanque... Buen tanqueilla ahí. No, más imitamos luego de la culá, eh. Pa' torre. No hay ward, eh. Ah, sí, hay ward. Mira, lo rompo ahora. Uy, no... Qué tensión. Quédatelo. Vamos. Ten cuidado, ¿vale? Ahora vengo en lo más rápido posible. Vale, buenísima. ¿Escuchad, loco? Ah, está la planta, así que... Ahí está. ¿Puedes seguir atelerando? ¿Tienes R? No, no, no. Eh... No, no tengo R. Eh... Vienen todos abajo, eh. Eh... Aprovechad para... Voy a pulsar, voy a pulsar la línea. Yo voy para botar, ¿eh? Vale, está en Graves. Corki. Guardo aquí atrás. Vale, perfecto. Vale, Garen no tiene TP, ¿vale? Y yo tengo ulti en 3 segundos, eh. Ya la tengo, eh. No, se han ido ya. Y chicos, cuando os esté tirando la ulti intenta posicionaros para al salir tirar bien mi E, ¿vale? Oh, 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 oh. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, tranqui. Hostia. Uy, le llegas a dar con eso a Liz. Vaya. Tengo ulti, tranqui. Sí, cuando vea que... Ahí está. Bien, buena. No, no, acércate, acércate. Ay, se escapa, tío. Qué asco. Bueno, mira, bien, bien, bien. Ese co... Dejadme darle un básico. Vale, toma el 6. Vale, vale. Por si acaso. Podemos ir a Drake, ¿no? Sí, hacerlo Drake. Aunque mira a mid, lo han hecho muy bien ahí. Están jodiendo a toby mid. Eh, puseo yo abajo, ¿vale? Ok. Ok. Yo voy a mid. Todo es muy bien. Pam, 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 pam. Vale, buena. Qué pena. Uy, ¿por qué he hecho ahí nadie? Se me ha ido el dedito. Voy para allá, vamos a... Oh. Hostias. Ay, me encantan Lulu y Tristana por esto. La velocidad de ataque. Oh, qué pena, tío. Creo que la tiramos, ¿eh? No estoy seguro. Vale, no, no, no. Hostia. No, estoy muerta, estoy muerta. Le doba al Minion, no. Qué asco. Le doba al Minion con la R. Loppy, matamos a este tío. Qué asco. Me meto un player. Vale. Ah, sí, pusean. Hostia, 6-0. ¿Quién? El. El. Ah, vale, vale, Diego. Menos más. Tío, eso es tan fatal. Todos. Vamos. Ah, tío, el dedo. Uh. Ya ves. Vale, no me puedo meter, ¿eh? Aprovechando la maestría mía. De... Garnel Immortal. Tío, ese chaval no era... Por del mundo, ¿eh? Esquivando, ¿eh? Delicia, ¿verdad? Me voy, eh. Tío, ese chaval no era... Por del mundo, ¿eh? Esquivando, ¿eh? Delicia, ¿verdad? Ahí. Ahí, vamos a intentar... Entaponar aquí su... Oleada, ¿vale? Para que nuestra oleada se pare aquí y no aquí. Magos ready, digamos, del top. Si quieres. No tengo ulti, ¿eh? No te metas. No tengo ulti, ¿eh? No te metas. Y tú, ¿con qué me das velocidad al ataque? Con la W, lo mismo que transforma a los otros en animalito, la velocidad de ataque. Hostia, en medio. Tengo R, ¿por qué me meto? Tengo R, ¿eh? Tengo R, ¿eh? Estoy atento, ¿eh? Pero, o métete o no. Porque si no te metes, no te la tiro. Vamos. ¿Vamos a mid? Vamos, porque estos no se inyectan. Aunque podríamos haber tirado en la torre, le quedan nada. Ahí está buena. Ten cuidado que te mata, ¿eh? Los grips. No me jodas, que se va... No me jodas, que se va... No me jodas. Qué pena. No, no, no. No, no. Me ha acercado por eso. A ver si me pone un agudito o algo. No, te estaba tirando la R todo el rato. Estaba spameando la R. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, está bien, está bien. Al menos... Está bien el puto Graves. Ah, se quedó a nada. Tía, un toquecito de un minion. Que si, ¿no? Joder, qué suerte. Nada, me rompe top, ¿eh? Es lo malo que con Shain al tirar tantas ultis. Cuidado, ¿eh? Yo por ahí no iría. Bueno, espera. Hostia, hostia. Ha dejado solo el comao. Por eso. Pam, 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 pam. Vale, ahora me voy a top. Que me dejes lanzarle el ulti. Joder. Joder. Y te he puesto el escudo, ¿eh? Ya lo sé. Va, yo voy a tener ulti o te la ponía, tío. Es ese top, ¿eh? Es ese top. Va, aún así le saco bastante... Además de que le saco kills y muchísimas así, le saco muchos minions. Así que tampoco está mal el que me haya rota la torre. Era normal también. Porque me está moviendo así. Ahora voy. Voy a pulsar esto y voy. Vete yendo. Vale, creo que la mejor idea que tengo es de intentar jugar lo más safe. Lo más posible. Y hasta que yo no tenga más daño. Vamos. Porque ya has visto. Tengo espada. Intentar romper bot, ¿eh? Sí, sí. A ver si el talón puede. Tom, vente ahí al este. Eh, bot ya está. Y la leona muere, creo. Muchas gracias por el follow, Cody. Ah, tiene flash. Chicos, chicos. Help. Voy. ¡Le he pillado, eh! ¡Le he pillado, le he pillado! ¡Dale, dale! ¡No lo hacemos, eh! Vale, buenísima. Vale, buenísima. Vale, buenísima. Uy, ese saltito. Estoy yendo. Bueno, buenísima. Tengo la en... Nada, en segundos, eh. Buenísima. Me la voy a guardar. Ahora. ¡Justo ahora! ¡Justo ahora! ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Cómo se la hemos hecho, loco? Chócala, tío. Venga, tanqueo, tanqueo. No... Bueno, no... Hombre, sí. Si tanqueo, yo creo que sí. Podemos ahí. Voy. Yo también. Ok. Yo voy porque tengo miedo de quedarme solo. No te acerques mucho, eh... Elis. Vale, se la queda Elis, ¿no? Sí, ¿no? La comas. Sí. Pero sí. Vale, ahora vamos a intentar romper... Top. Hay un Drake. No voy yo. Sí, iros al Drake. Yo tengo la ulti en 10, así que... Yo quiero pusear esta anterior en la base. Está añadiendo al Drake, creo. Tiramos. Cuidado, Leona. Qué falso... Que le he transformado ahí. Tengo ulti, eh, chicos. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Menos mal que no se la he tirado así, ¿no? Me saltaba con él. Vale, perfecto. Tú dale, tú dale. Chau. Me has aprovechado bien ahí. Yo lo malo es que en muchas ocasiones, por nervios, en vez de subirme la Q, tengo tres puntos en la W. Tengo dos doble. Buenísima. Vámonos, vámonos. Mira, viene Leona. Vale, tengo la E. Tengo mala vuelta, eh. Hostia, no, no, no. Hostia, viene Korki, viene Korki. No, no, no. Voy a usar el pancakes este. El paquetón. Es más, yo seguiría moviéndome. Puede venir perfectamente, Korki. Un saludo, Yana. Muchas gracias por ver mi streaming. ¿Hay alguien que se llama Yana? Sí. Yana Jungla, se llama. Ah, me suena. Son todos ADs, así que armadura. ¿Veis, chicos? Todo el equipo es AD. Todo el equipo. Así que a full armadura. Pero a full. Bueno, Korki. Bueno, esto... Va a sapearnos esto. Full armadura, pero siempre me... Pero hidrata por la hidra. Hostias, tíos. Uf. Voy a hacer un gangbang bonito. Es hermoso. Chicos, no siempre estoy atento. Intento estar atento, pero no siempre. Gritarlo, en plan, cuando se estén dando de hostias. Decidme, Sen, invocadme. ¡Bajo, guapetón! ¡Ven! ¡Ayúdame! Y entonces voy. ¡Prescátame! Ahí estás, pero con el guapetón, si no, no. Si no, paso. Ahí. Si no hay piropo, no voy, eh. Vale, tengo ulti, eh, chicos. Estoy pulsando top en cuanto... Meteos a full, meteos a full, meteos a full. Talon... No, pues no. No, no, no. Tío, aquí estoy, aquí estoy. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Talon, pero no te alejes, tío. Cago en la hostia. Joder, tío. Vale, ha hecho flaggan él. Joder, es que... Talon se ha echado de magia para atrás, tío. Ay, Dios mío. ¿Cómo dio eso? Y se mete a bala, ¿sabes? Es que la gente ve la ulti de Shen y se va. Y es como, no, que voy a aparecer ahora. Vamos. Se pensaría que es un escudo mío igual. Vamos, a por... ¡Ah, hizo flash! ¡Qué puto! Hizo flash con Mau. Me ha echado. Vale, pues nada, gasto todos los flashes. Está bien. Vamos a pusear body mid. Aprovechad. ¡Wiii! What the fuck? ¡Qué buena! ¡Tristana! Yo creo que aún no tengo el daño suficiente. ¡Wiii! La cara de Tristana lo dice todo, ¿eh? ¡Vaya! ¡Pushad, pushad! Sí. ¡Wow! Vale, buenísima. ¡Madre de Dios! Pedazo peleada que lleva encima. Ya ves. Pero nunca mires a un tulipán a los ojos. ¿Qué? Es una frase de... Chicos, atentos, ¿eh? Oh, qué puta. Estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Vale, vale. Madre mía. Ralentizo otra vez. Ya voy para allá. A ver si me llevo alguna. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Echísimos! Buenísimas, chicos. ¡Uy, mira! I'm too big. Joder, que ya van desayuno. Tengo más asistencias que Gago. Y que yo. Eso es que aún no tengo daño suficiente. No, me da a mí que no. Eh, blue, 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 blue. Bueno, esto es un poco... Brextend, ¿eh? Sí. Ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí. With me. Vale, perfecto. Vale, le robamos el blue. Ahí está. Vamos a robar el Zapete también. Lo voy a puse. Está en el medio. Sí, sí. Sí. Vete a mi Delice. Yo puseo esto. Tengo relación ya, eh. Tengo ulti, eh, chicos. Tengo ulti. 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 Vamos, 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 vamos. Delice, a full. A full. No tengo ulti. No tengo ulti. Ahora sí. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! Que me quedo yo tanqueando la torre. Lulu, ven. With me. Lo ramentizo, eh. Ahí está, con la Q. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. ¡Oh! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Vamos! Vale, esto creo que está siendo ya demasiado, eh. Vámonos, por favor. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Guau! Pues casi sale bien, eh. Llega a salir bien y habría sido la hostia. Pero no, no sale bien. ¡Jo! ¡Qué pena! Bueno, había que intentarlo, tíos. Había que intentar un poquito de acción, por favor. Que si no, no mola. No, ni un poquito de acción ni nada, tío. Estoy muerto. Tío, tranquilo. Pues eso. Pero que es la primera vez que mueres. Que se joda. Pues eso. ¡Ay, qué pena, tío! ¿Qué quieres que llores? No. Me están tocando las narices, eh. Antes me he quedado a punto de hacerme una pentacombiner. Aún no debías haber quedado el tío de la pentacombiner. ¡Uh! Voy a tirar TP en todo, ¿vale, chicos? Aprovechad, aprovechad. Pushead ahí, si podéis. Sí, talón, pues, hijo de la tío. Vale, perfecto. Sigamos, pues. Vale, van a venir todos. No, no veo a nadie en el mapa. Estás tú, qué good luck. Me la piro. Guardear. Chuchu. Jajaja. 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 Qué cuqui. Ay. Uy, pero si le da al 2. ¡Hostias! ¡Gel! ¡Gel! ¡Ralentizo con la Q! Ahí está. Invulnerable. ¡Wii! Chicos, atentos, eh. Atentos, chicos. ¿Dónde estáis? Coño, ni nadie. Jajaja. O por menos, mierda. No, está. Yendo. Sales de ahí. ¡Mamá! ¿What? ¿Lol? ¿Tú? ¿Qué? He visto los clavos... ¿Ah? El puto varón, pero... ¡No! Capa de fuego solar. La puta capa. Se me olvidó. Le hice daño al varón. Al pasarlo al lado. Me cago en su puta madre. Jajaja. Jajaja. Y la verdad es que ahí, en esta pared, no sé por qué hice flash teniéndola, eh. Creí que no tenía energía suficiente. Y me estaba quitando mucha vida y dije a con flash. Y sí. Tenía por hablar, eh. ¡Para por! ¡Para por! Sí, sí, ya viste. Tristana en 16, en 14 segundos salgo y tengo ulti, eh. Chicos, Drake. Todos a Drake. Pam, 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 pam. Joder, qué fail, eh. Un saludo al Kano. Un saludo a Mar. Mira, a ver como baila. Jajaja. Jajaja. Estoy yo de la manita, venga. Dale ahí. Juuu. Jajaja. Tengo ulti, vale. Si os van y tal, te tiro ulti a ti, Tristana, vale. Así que salta full. No tienen ni war. O sea que... Vale, eh. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos, vamos a full, que están por aquí, están por aquí. Más y mira, pero dame a mí la velocidad, Lulu. Es para ralentizarles, mira. Shuuu. Uy, el Garen, 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 Garen. Garinga. Ouch. No, es que si no está Liss. No, ahora ya sí que no, somos uno menos. Ouch. Joder. Vale, está Liss, Liss. Tengo relación en 7. Están todos aquí juntitos. Uy, qué pena. Le llegas a dar. Me habría aprovechado para bajarle ahí toda la vida. ¿Qué hace el inglés Leona? Joder. Esto no lo veo, eh. Tengo miedo. No tampoco. Yo diría de ir a puse arriba y bot, eh. Sí, para eso, mi amor. Me voy a... Ahora no peleéis. Dios, ¿cuántos farme tienes ahí arriba? No lo sé. Tengo guardita hitada. No, no te des la vuelta. Coño, susto me ha dado, hostia. Tengo la ulti, tengo la ulti, eh. Tengo la ulti, Liss. Métete a full si quieres. Vamos, vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Perfecto. Vámonos. Me estoy yendo. Dos, uno. Vamos, Tristan, azul. Tengo la E, tengo la E en breves, eh. ¡Darme velocidad! ¡Lulu, velocidad! ¡Te la tiré a Trist! ¡Sigo, sigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tanqueo yo, tanqueo yo! ¡Bien! ¡Una aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos! ¡Como se la hemos hecho, eh! ¡Ha muerto los cinco y no se tome ninguno! ¡Esa ya ha sido perfecta, tío! ¡Perfecta a todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos a intentar romper esto, ¿no? ¡Y por qué no se le va a pasar, ¿no? ¡Ah, tenemos un dragón de oceano! ¡Mira cómo me muevo! ¡Va, haz todo esto! ¡Qué pasito! ¡Más! ¡A ver si se nota la velocidad trepidada! ¡Mira! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Corky pa catch! ¡Corky pa catch! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Voy a fijarme una cosa! ¡Madre! ¡Vale, ya sé cómo salta Tristana! ¡Digamos que el troncito! ¡Se echa un peto de dragón! ¡What the fuck! ¡Hombre, la distancia que pillan es ni medio normal! ¡Vale, ese roba el blue, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Ay, me falta oro! ¡Voy a ir ahora por el ángel, tío! ¡Eh, tengo un TP! ¡Yo a ver cuando noto la velocidad de ataque Tristana! ¡Vaya a tirar TP en top! ¡Vale, voy a pulsar top! ¡Vale, aprovechad! Pulsead mi bot, si podéis. ¡Vale, voy a gastar pa catch el otro! ¡Y me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Vale, hay dos en bot! ¡Supongo que los demás estarán y un gato! ¡Oh, no! ¡Le quito una mierda a Garen, eh! ¡Qué tanque es! ¡Hombre, qué pensabas! ¡De una y corte! ¡Voy, voy, voy! ¡Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Vamos! ¡Vale, va! ¡Yo voy también! ¡Están tomados! ¡No sé si tengo un sitio! ¡No está espiado a alguien por ahí! ¡Perdío! ¡Me he comido! ¡Mira, he comido! ¡Tengo flash, eh! ¡Vale, tenis! ¡Voy, elif! ¡Voy! ¡Vamos a por el Graves! ¡Ay! ¡Qué saldé! ¡Ay, pues, oye! ¡No está mal! ¡No! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡A por Turki! ¡Vale, mira cómo lo he dejado! ¡Está jodidísimo, eh! ¡Tengo ulti, eh, Tristana! ¡Te la puedes echar! ¡Sí, te metes a full! ¡Que tengo miedo! ¡Primero va la mía! ¡Luego la tuya! ¡Para que no tenemos las dos a la vez! ¡Así tenemos! ¡Me parece bien! Doble pit De nuestro carry ¡Jeje! ¡Coño, avisa! Elis, coño ¡Avisa, cabrón! ¡Buena, pero avisan! ¿Lo crees que habéis ahí? ¡Lo he visto otra vez y me he fanqueado directamente! ¡No! ¡Básico de Corki! ¡Ostras! ¡No, no! ¡Multi, milti, milti! ¡Aguantas, aguantas! ¡Perfecto! ¡La E, la E, la E, la E, la E! ¡Pero! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Cómo se lo hemos hecho, tío! ¡Lai, la E, la E, la E! ¡Se me salen breves! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Estoy tancando yo, así que! ¡La he pillado, la he pillado, la he pillado, la he pillado! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Ha salido perfecto! ¡Os ha gustado, eh! ¡Vámonos! ¡Ha sido ulti de Lulu y mi ulti ahí encima de Lulu! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Vamos a sacarla también! ¡Ya que la he sacado vosotros! ¡Ostras! ¡Guau! ¡Lol! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Estoy muerta! ¡Es que en esa partida no sé qué pasa, pero no noto ni daño ni velocidad de ataque! ¡Mira todo lo que llevo encima! ¡Voy a meter! ¡Va! ¡Bueno, al menos la ha matado! ¡Ha sido worth! ¡Ha sido worth! ¡Eh! ¡Vamos a cobrar al dragón! ¡Vamos por gracias el muerto! ¡Dime! ¡Nos vemos! ¡Han lanzado el dragón no sé dónde! ¡Ha tenido que dar toda la vuelta al dragón! ¡Pobrecito! ¡Ahí, buena! ¡Bien! ¡Tono los tres! ¡Agu soberasto! ¡Uno, ellos tienen un dragón! ¡Qué putos! Tenemos una de cada Guardar varón, ¿cuánto podéis? Tristana, que está por ahí No hay que lo guardar, Tristana Tengo guardar en 60 Va, pues hazte el red Voy a hacer el incensario, creo Sí, sí, hazlo, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Porque si te das cuenta, en todas estas teamfights Estamos super pegados todos Nos va a venir super bien Yo llevo ya toda la win A mí me falta una Uy, mira, a lo mejor Chicos, mid Yo tengo el ángel ya Estoy cerca, voy, 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 talán Atentos, eh, vamos, chicos Conquilla Ven, 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 ven Ven aquí Mierda Ya, pero Eso está saliendo mal Estoy saliendo fatal No, 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 que va, que va Dame velocidad, dame velocidad, ¿vale? Joder, no veo una mierda Pero le pillo bien Perfecto Vámonos, chicos GG Llevo unos 74 Velociedad de ataque Y ya uno noto la velocidad de ataque ¿Qué me pasa? Y mueren todas las teamfights Que voy dos 5-17, ¿qué es esto? Vamos Ay, que no he podido traer la Q Ahí está Perfecto, chicos, y encima doble Vamos, no me jodas No, 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 no Pisaste el este, ¿no? Sí, no me estaba dando cuenta Estaba pensando en tirar los escudos Y te he senado Ebro, si hay de FK Lulu estaba pensando seguramente Uy, qué bendito el suelo, ¿no? Sí Estaba ya pensando ahí Esa ardilla me recuerda a alguien Que chabela A su rollo Vale, a ver Con esto debo de notar velocidad de ataque Pero seguramente debe de haber tanta mierda La teamfight que no veo no yo nada A ver 2-46, vale, esto sí que se nota Lo malo es que me hacen tanta mierda entre todos Claro, ha saltado en medio Y eso está ¿Ah, seguro? Sí, vente, vente, vente Mira toda la vida que he trabajado yo, ¿no? Bien Por un momento pensé que no iba a curar esto Buenísima, chicos Vamos a hacer a estos minions Yo para qué me llevo a quedar Si es que ya tengo todos los billetes No va a tener más Voy ¡Guau! ¡El puto silencio de Garen! ¡Guau, buena! ¡El puto silencio de Garen! ¡Qué cabrón! Yo aprovecho Muy, muy, muy Sí Es que como tenía ya, lo sé ¡Uh! Vale, chicos Me tengo que ir, ¿eh? Chicos Cuidado No, ahora sí que no nos podemos pegar, ¿eh? Bueno, vamos a ir Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti ¡No! Te la iba a echar justo Tristante, tengo ulti, ¿eh? Vamos Dale, dale, dale Aprovecha, aprovecha Ahí está Buena Vale, perfecto Perfecto, chicos Buenísima ¡Cuidado! Ven, tengo... ¡No! Cago en la... He muerto dos veces ya, tío Me voy a jucar, tío Bien, no he muerto en una team fight Si, ahora más, pues Venga, Tristana, demuestro tu velocidad aquí en la torre Pues no le quito una mierda, ¿eh? Vas a fedar a los minions ¡Mit, mit, mit! Vas a mit Tengo ulti ¡Cuidado, chicos! No perdamos parado, ¿eh? ¡Hostias! Vamos a meternos ¡Ping! Joder, lo que cura, ¿no? La hostia Me piro Ángel en 76 Vale, vale, bien Perfecto Vale, ya está, ya está Toda la build Mira ¡I'm too big! Me ha sido enorme Yo también ¡Uuuh! Chicos, hay que hacer... Nos tenemos que hacer esto Pues si fuera con Trinda Me metí ahí Chicos, tric en 50 Te voy a prepararme No sé si consigo comprarme Mis ulti Vamos todos juntos Nos metemos en la próxima teamfight Y ya está Mira Chicos Vení, vení, vení Mira cómo se ha quedado Vamos Ahí está Y ahora Corki Ahora Corki, Corki Buenísima este stun ¡Uuh! Vámonos Ya está GG Pilla a los dos ¡Vámonos! ¡Uuh! Buenísima, chicos Buenísima A mid Bueno, vamos a bot Estarán flameando a Graves Un montón ahora mismo Sí, ¿no? Tiene que estar poniendo Segurísimo Depende de la prima Si son españoles, sí Probablemente Por desgracia, sí Vamos, Tristana Métete A full Métete Métete Adentro, adentro Adentro La partida La hemos hecho bastante bien La verdad es que las teamfights Las últimas han sido acojonantes La hemos hecho De putísima madre Y pues nada Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el like Dejadme la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente